Os voy a enseñar cómo realizar un punto bajo, que es un punto básico para cualquier trabajo que vayamos a realizar en crochet. Con él vamos a poder realizar multitud de trabajos, desde patucos, gorros, todo aquello que se os ocurra. ¿Cómo vamos a empezar? Cogemos nuestro hilo, lo enrollamos a través de nuestro dedo, lo introducimos en nuestro ganchillo por el arito que se nos ha formado, cogemos nuestro hilo largo, el que va hacia el ovillo y lo pasamos a través del arito y tiramos de él. Aquí lo que vamos a montar son unas cadenetas que podéis ver en el otro tutorial que hemos hecho, como se hace en el caso que no sepáis hacerla. Cuando ya tengamos nuestra cadeneta con el largo del trabajo que nosotros queramos realizar, lo que vamos a hacer es siempre a partir del segundo punto, de nuestra segunda cadeneta, vamos a introducir nuestro ganchillo. Entonces contamos nuestras cadenetas, una y dos. En esta segunda es donde vamos a introducir nuestro ganchito. Introducimos nuestro ganchito a través de esos dos aritos, cogemos nuestra hebra y la pasamos a través de ese arito. Ahora vamos a tener dos aritos en nuestro ganchito. Entonces volvemos a enhebrar nuestra hebra y lo hacemos es pasar esa hebra a través de los dos ganchitos. Volvemos a repetir, metemos nuestro ganchito a través de nuestro ochito, cogemos nuestra hebra, la pasamos por el arito, tenemos dos aritos en el gancho, volvemos a enhebrar y pasamos por los dos aritos. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo nuestro punto bajo.